Y te voy a esperar, mientras difíciles de ser el calentario No te voy a animar, que te lloro, por ahí te besé de mi amor Y me sobra amor, para llorar de 25 horas a mi niña Es que mi corazón, no ha podido olvidarte todavía Y se me ha tenido, y por ti estoy llorando, ya, ya, y tú no me recuerdo Dos lágrimas y un tequina, me alcanzan a olvidarte Y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida, estoy consciente que un día Esto tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Y no hay por qué preocuparse En tu camino Ya tengo que Te entiro En mi a tu campo Te entro Larga revolución Dígame con mi dolor No te preocupes Por eso Como tú Te entero Entre tu base de licor Me voy a arrancar Tus besos Y aunque te sintamos bien Del odio voy a salir Yo creo que ni cuando Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mi Tú no vayas a andar En mi canto Tal vez Por eso Si alguien más se acerca a mi Un besante Como tú Pianta Me sentí que todo era mi Me lo sé Te ocasioné No me creí que solo me pudiera hacerlo Con mi dolor, me buscó y bailaba en mi vida Y ahora me buscó Me tomé de ser y se asusté Y hasta ahí creo que hay cualquier ejercicio Y ahora me voy a repetir Y yo leí que te canté Una madresina de tu escrit Estarás de acuerdo conmigo Que el amor, que el amor es así Porque yo no sé vivir sin ser ese No me caes, nadie es solo si no es de aquí Y yo leí que te canté Una madresina de tu escrit Hasta a mi Dios me pregunté ¿Por qué no es solo? Y yo leí que te canté Esta noche voy a arrancar veñedad Su recuerdo que es uno que se sufrí Su recuerdo Y yo leí que te canté Es solo